Calzare de tu cuerpo Dejo de adelante 1, 2, 3, 4, 2, 6, 8 Básico, izquierda Vale Y en el sitio marcamos un balancreo De un lado y otro, 1, 2, 3, 4 Y básico, eh Vale Y repetimos el balanceo en el sitio 1, 2, venga, esas caderas Y nos calentemos el cuerpo Básico, eh Vale Y ahora Vamos a hacer Una vuelta A la derecha Vámonos Y ahora Una vuelta a la izquierda Vámonos Eso Venga, adelante otra vez 1, 2, 3 1, 2, 3 Y ahora Hacemos un balanceo delante y detrás Con un barco E 1, 2, 3, 4 Venga, las caderas Y va cinco, izquierda Venga, movemos los hombritos un poquito No, así no es Me relajo, respiro Vale, vuelta derecha, venga Venga, nos animamos, fíjate que queréis Venga No, que no Uno Vale, para hacer el sitio otra vez Uno, dos, tres Básico, eh Vale, y ahora vamos a hacer un punterado Vale, mirad, hacemos, eh Abro, cierro, slide Abro, cierro, slide Abro, cierro, slide Da, da, da Bien